carnaval significa fiesta de la carne y en sus orígenes era una fiesta religiosa en víspera de la cuaresma y ante la perspectiva de pasar 40 días en abstinencia de la carne además de eso se pintaban disfrazaban y por sobre todas las cosas criticaban y burlaban haciendo caso omiso a sus señores líderes religiosos y demás autoridades bajo la invocación del dios momo dios de la burla en la mitología greco latina hijos de la noche y el sueño aún los mortales eran objeto de sus burlas el rey momo se le presentaba como un personaje estrafalario coronado con un ridículo gorro adornado de cascabeles siempre mantenía una mueca constante de carcajear una máscara que le cubría la mitad del rostro y también en su mano sostenía un muñeco carnaval festival que se hace en honor a tres dioses eros que es el sexo pan música y vaco que es el licor es una burla hacia la trinidad del dios padre hijo y espíritu santo ahora reflexionemos por un momento fiestas y parrandas bailes obscenos cuerpos al descubierto insinuaciones a relaciones sexuales violencia alcohol drogas desenfreno siendo esta una fiesta dedicada a satanás según la biblia es valsebú que en hebreo significa el señor de las moscas o también belsebú en griego que significa príncipe de los demonios debe saber que dios castiga a todo aquel que lo adora o consulta y el carnaval es una fiesta pagana donde todos los que participan en ella de las distintas formas como usar disfraces máscaras jugar con globos llenos de aguas y bailes obscenos no debemos ignorar que el carnaval significa carne a baal carne que es igual a pecado esa es la adoración que satanás pide en esta fiesta desentreno total por el pecado es esto acaso una fiesta propicia para que un cristiano celebre o participe en ella por supuesto que no no debemos mezclarnos en esta fiesta que adora a satanás y ofende a dios ni hacernos partícipe de ellas con tan solo mirarlas porque bien claro dice la biblia la lámpara del cuerpo es el ojo y si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas romanos 8 7 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra dios porque no se sujetan a la ley de dios ni tampoco puede santiago 4 4 o almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de dios si aún sigues pensando que el carnaval es una fiesta común y corriente que no tiene nada de malo donde sólo ves disfraces bailes y te diviertes con amigos y familiares entonces debes considerar que la biblia dice isaías 5 20 hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo efesios 5 11 y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendedlas tú como hijo de dios y creyente de jesucristo no necesitas disfrazarte sino vestidos pues como escogidos de dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad mansedumbre de paciencia soportando unos a otros dice colosenses 3 versículo 12 y 3 no te dejes engañar más el carnaval es darle carne a baal el diablo no con disfraz de tradición porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz dice romanos 8 versos 5 y 6 profesan conocer a dios pero con sus hechos lo niegan siendo abominables rebeldes a su palabra reprobados en cuanto a toda buena obra según tito capítulo 1 verso 16 dios desea que todo aquel que cree en él se aparte de estas cosas aunque le cueste mucho ya jesucristo mostró su amor en la cruz del calvario ahora nos corresponde a nosotros demostrar nuestro amor a dios con hechos de santidad recuerda que es mejor agradar a dios que a los hombres así que no te dejes llevar por las corrientes de este mundo el hombre no puede condenar ni castigar tu alma es dios quien lo hace ve en tu vida que es primero tu salvación o tu perdición el cielo o el infierno mientras tengas vida tienes oportunidad ya que después de muerto no hay marcha atrás hay dos caminos y sólo tú decides cuál tomar el placentero que ofrece este mundo que lleva a muerte eterna o el de justicia y verdad que ofrece cristo dándote vida eterna yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí te felicito por haber elegido el único y verdadero camino a la vida eterna jesús dios de sabiduría en este tiempo el que tenga oído oiga lo que el señor enseña a la iglesia bendiciones